Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey 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 El rey de Israel, Emanuel Alabanzas al rey, Alabanzas al rey Alabanzas al rey, Alabanzas al rey Alabanzas al rey, Alabanzas al rey El rey de Israel, Emanuel El rey de Israel 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 Y люci